Mírame, ahí sí Ahí sí, ahí sí Atención, Gendry Gendry, atención Sequea Un racing Es un racing doblando Ahí está Gendry Gendry, mira la cámara Coge, Gendry 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 El teléfono dice que se va a parar El teléfono dice que se va a parar El teléfono dice que se va a parar Se va a parar Pues ahí Gendry Aquí es la última Ya que el teléfono se está acabando Ah Así es Pero es que no es que la gana El teléfono dice que se va a parar Pero es que el teléfono dice que no es que el teléfono dice que se va a parar El teléfono dice que se va a parar Tener una pausa Ahí vamos, derecho para allá Cuidado, cuida con la gente Cuida, cuida, cuida Dale Dale, dale Dale, dale Leo, y que cuando el jequí venga Que no venga para encima de él ¿Qué es eso? Aguántese, no se peguen el jequí Que le doy un golpe No montan ninguno más allá Ya, pues hacerme hablar No, ya nadie va a montar ni nada No se peguen el jequí No se peguen el jequí Toma Toma No se peguen el jequí No se peguen el jequí Gracias.